Solo quiero que le dirijas unas palabras a tu madre, a tu peque, para que sepa tu peque, que las está contando, lo que significa que un futbolista, por primera vez en la historia, consiga cuatro botas de oro, Cristiano. No, ellos saben, porque hablamos todos los días. Yo contento que Cristiano vea a su padre vivo, recibiendo este tipo de cosas. Obviamente que le da una alegría muy grande. A mi mamá también, ya estaba un poco acostumbrada también, mis hermanos, mi agente, mis amigos. Y obviamente es un momento especial para mí y yo tengo, y seguro que para ellos.